Bueno, pues por último quiero concluir mi intervención con un tema que me parece muy importante. Una vez más les agradezco por estar acá y pues quiero seguir aportando algo de información de valor que sé que si la tienen en cuenta puede que los resultados los puedan cambiar. Y es como la necesidad de crear prospectos calificados. La idea es como generar todos los días ojalá prospectos a tu oportunidad de negocio. En este caso pues a la oportunidad de negocio que nosotros le estamos brindando que es la oportunidad de Yeti y que ojalá ingresen la cantidad de personas que ustedes quieran. 10, 20, 30, 50. O sea prospectos que ojalá sean calificados para este tipo de negocios. La verdad realmente no es tan difícil como a veces pudiéramos pensar o como a veces nos lo hacen creer o ver. ¿Cuál es la idea? La idea es de pronto atraer un tipo de tráfico de forma sabia. Que no sea spam o que de alguna manera tengamos que incomodara a las demás personas que están trabajando en la red. Que están realizando algo parecido o algo. Pues la idea no es eso ¿no? Aquí la pregunta sería más bien ¿cómo generamos de pronto un tráfico eficaz? ¿no? La idea es tener prospectos calificados. Tengamos en cuenta que cuando nos referimos a prospectos calificados hacemos referencia a aquellas personas o aquellos prospectos a los cuales nos queremos dirigir. O sea aquellas personas que de pronto puedan estar interesadas por este tipo de negocios. A los que de pronto previamente ya hayamos investigado o que de pronto veamos en el mercado o que veamos que de pronto maneja negocios parecidos a que le estamos presentando y que pueden ser en un momento determinado el tipo de persona que estamos buscando para nuestro negocio. Pues para eso necesitamos digamos existen esas tres maneras o digamos existen por lo menos estas tres maneras de tráfico que si las sabemos hacer sabiamente podríamos incrementar nuestros prospectos a nuestro negocio. y tiene que ver con el tráfico en Facebook, en YouTube o lo que nosotros llamamos el pago por clic ¿no? O el tráfico por clic. Pues desde mi punto de vista puede ser el más efectivo ¿no? Bueno, además de digamos del tráfico a través del pago por clic, pues digamos que otra forma de incrementar el tráfico puede ser a través de Twitter, el pago por visitas, a través de artículos, a través de un blog, colocando banners, haciendo retargeting por intermedio del SEO, haciendo hangouts, o haciendo esto que estamos haciendo en este momento que es un meeting. O sea, realmente existen diferentes formas de conseguir tráfico y cada forma tiene una estrategia como diferente ¿no? Bueno, pero pues aquí te he nombrado algunas de las diferentes formas como se puede ubicar el tráfico a través del internet ¿no? Obviamente lo que voy a centrarme es a informar básicamente la forma más rápida y eficaz es de conseguir de pronto tráfico calificado ¿no? Realmente nosotros vemos que, digamos, las formas de tráfico que en la actualidad están o que están funcionando mejor para que de pronto de esta manera tú identifiques cuáles pueden ser estas estrategias ¿no? Una de las maneras más fáciles de hacer tráfico con click o pago por click más bien, con PPC es a través de Facebook o a través de Google AdWords ¿no? Que es exactamente lo que, digamos, quería informarte hoy o en este momento. Es como la manera más sencilla de atraer tráfico a través de la red. Y no sé, de pronto algunos de los que están acá llegaron de esta forma a nuestras listas y por eso se encuentran actualmente viendo esta presentación. La verdad es que conozco cuál sea para ustedes su nivel de manejo de esta plataforma. Para algunos puede ser nueva, para otros pues la pueden conocer. Pero digamos que es como una de las formas más efectivas para conseguir prospectos a nuestros negocios ¿no? Pues yo no sé, les recomiendo que si les parece atractiva esta estrategia, pues nosotros tenemos y acabo de ver que ingresó hace poquito en nuestro equipo una de las personas que está especializada en este tipo de tráfico ¿no? Es además uno de nuestros mentores, valga la cuña, aprovecho y lo nombro, es el máster de másters, Rixio Abreu, que él maneja muy bien lo que tiene que ver esa parte de las campañas o digamos el tráfico a través de la web ¿no? O sea, lo que tiene que ver con Google AdWords y Facebook. Y bueno, sin embargo, si le agrada esta estrategia y alguno de ustedes desea de pronto ingresar a ser parte de nuestro equipo, ese es uno de los beneficios, podría decirles a ustedes que ese también es uno de los beneficios con el cual contamos ¿no? Contamos con una persona especializada que acabé de nombrar, que nos ayudara a cómo nosotros mejorar nuestros prospectos para nuestro negocio si es que deseamos incrementar nuestra ganancia en este tipo de negocio ¿no? Porque recuerda que te dije que aquí tienes dos opciones, si quieres trabajar o no trabajar, pues la mayoría de las personas que estamos acá es porque queremos mejorar nuestro negocio y entonces por eso la información ¿no? Bueno, pues si les ha agradado esa información, pues yo quería recomendarles que ojalá pudieran revisar también para incrementar de pronto su información algunos videos que se encuentran a través de internet ¿no? En YouTube aparecen algunos donde dan algunas buenas explicaciones, algunas técnicas de cómo hacer tráfico a través de la red ¿no? Bueno, pues la idea es utilizar este tráfico, ese PPC, para llevar ese público digamos que vendría a ser nuestro objetivo final, que sea ojalá calificado para la propuesta de negocio que nosotros les estamos presentando ¿no? Simplemente pensemos en qué pasaría si de pronto pudiéramos ubicar ese tipo de público que de pronto quisiera o que estuviera buscando este tipo o algún tipo de negocio que de una u otra manera le mejorara su estilo de vida, entonces muy seguramente vamos a encontrar así personas comprometidas que de pronto quieran ingresar en este tipo de negocios, pues yo creo que sabemos que en el mundo hay muchas personas que de pronto están vibrando de nuestra misma frecuencia ¿no? Que están buscando una acción diferente a las tradicionales para mejorar su estilo de vida y yo no sé, supongamos que tú hagas llegar este anuncio a un público objetivo que sabemos que son personas interesadas en o por lo menos abiertas a una mentalidad diferente ¿no? Que de pronto ven en esta oportunidad de negocio o cualquier otra oportunidad como una opción para mejorar en su vida ¿no? Muy seguramente vamos a encontrar personas comprometidas con su deseo de progresar y de pronto ven acá la oportunidad de salir de ese agujero de pronto en el que se encuentra ¿no? Por eso nosotros pensamos que la oportunidad de trabajar a través de la red pero de hacerlo de una forma inteligente donde de una u otra manera tengas que de pronto pagar una inversión ¿si? Para conseguir de pronto un tráfico efectivo pues es ideal ¿no? Es ideal porque eso te permitirá mejorar en tu negocio si es que lo piensas manejar a través de la red o complementarlo a través de la red porque como te decía este negocio de Yeti si tiene la ventaja de que no solo lo puedes trabajar a través de internet sino que también lo puedes hacer con el voz a voz y existen muchas personas que ni siquiera manejan estas herramientas y están haciendo un trabajo muy efectivo y bastante con bastantes resultados bastantes buenos resultados pero esta sería una opción también para que tú puedas mejorar en tu trabajo a través de la red ¿no? Pues no sé se me ocurre decirles que imagínese usted que pudiera llegarle a personas que digamos a través de la internet que estén interesadas en un tipo de negocio como estos eso realmente muy seguramente haría que tu negocio se incrementara como ha resultado aquí en varios de los que nos encontramos acá trabajando a través del internet ¿no? donde esta inversión en tráfico permite que se incrementen nuestras listas y permite hacerle un seguimiento a las personas para que ingresen en ese tipo de negocio ¿no? Bueno pues no sé palabras más palabras menos digamos que el tráfico es como si yo le quisiera vender un portátil a una persona que estuviera buscando un portátil ¿si? o sea como que le permite llegar a la persona para asegurarlo ¿si? lo que realmente pretendo con esto es que de pronto observes que nosotros tenemos digamos una oportunidad digamos ahora más que antes de llegarle a mucha gente ¿a través de qué? pues a través del pago por clic a través de Facebook a través de las bolsas y que puede ser gente digamos un público altamente efectivo que puede estar interesado en este tipo de negocio y cada vez vamos a encontrar más gente porque no nos podemos negar el hecho de que el mundo se está acomodando al internet y la gente está empezando a ver y cada vez hay menos gente con menos miedos de intentar meter una tarjeta de crédito para hacer una compra ¿no? entonces entonces mi invitación es que pues si no estás en este negocio pues que ingreses ahora mismo o por lo menos que te comuniques con la persona que te invitó y puedas ver cómo de una u otra manera te puede cambiar tu estilo de vida porque muy seguramente vas a tener porque vas aquí con este negocio que te estamos invitando sí o sí vas a tener resultados entonces la invitación es a que te comuniques con la persona que te hizo llegar esta invitación para que estuvieras hoy acá y pudieras escuchar esta información y que no lo pienses tanto es como lo dije un negocio rentable sencillo de hacer y pues simplemente te esperamos ¿no? pues debemos saber que internamente tenemos que tener un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad requiere que nosotros hagamos una inversión y si el día de mañana nos toca hacer una inversión para mejorar nuestra presencia a través de la red pues tenemos que hacerla ¿sí? y pues esa como que era digamos mi presentación como para que empezaras a ver nuevas opciones de cómo llegarle a la gente de cómo poder trabajar a través de la red de cómo incrementar tus listas y de una u otra manera pues que no lo penses tanto y que entres a trabajar con nosotros con cualquiera de las personas que se encuentran en el equipo te aseguro que vas a tener muy buenos resultados ya sea porque quieras trabajar o no porque de todas maneras ya lo dije anteriormente es un negocio rentable traes o no vas a ganar entonces pues los espero adentro espero que ingresen entonces ahora sí les toca a ustedes ¿no? si alguien tiene alguna pregunta si alguien tiene algo gracias Sofi si alguien tiene alguna pregunta o algo pues con mucho gusto para poder responder